Sky, es un momento. Bueno, buenas tardes. Pues nada, empezamos el torneo, la verdad que muy contento, porque contra todo pronóstico era muy difícil competir con una selección como Gran Canaria, que ha sido una de las favoritas y ha ganado muchos campeonatos aquí en San Sebastián. Pero bueno, sobre todo hoy felicitar a los futbolistas, a los niños, que son los verdaderos protagonistas, y nos sentimos el cuerpo técnico muy orgulloso de los 14 futbolistas de nuestra selección insular, porque se ha visto en el terreno del juego que si alguien ha merecido ganar por méritos propios, ha sido la selección insular de la palma. Entonces, no hemos hecho absolutamente nada, porque esto acaba de pensar, pero reiterar la felicitación a todos los niños, y mañana intentar ganar a Tenizo, a Fuerteventura, uno de los dos partidos, para meternos entre los cuatro mejores.